Sergio Pérez al límite Arranca una nueva temporada de Fórmula 1 y Sergio Pérez soportará condiciones extremas Una cabina que alcanza temperaturas de 60 grados centígrados y un traje que impide la disipación del calor En estas condiciones comienzan a aparecer los primeros síntomas de deshidratación El metabolismo muscular y la imposibilidad de eliminar la transpiración por culpa del traje Aumentan su temperatura corporal hasta 40 grados centígrados Por ello, terminar la carrera puede ser una cuestión de vida o muerte En curvas de alta velocidad como la curva 8 del Gran Premio de Turquía Sergio Pérez puede sentir como la fuerza G tira del corazón dentro del pecho En ese momento experimenta aceleraciones anteroposteriores de 5G Que desplazan un órgano sobre el otro Y al frenar violentamente, el casco y el cerebro se desplazan entre sí Trayendo como consecuencia dolores de cabeza severos y disminución instantánea de la visión El piloto mexicano soporta una fuerza centrífuga que empuja su cuerpo hacia el exterior de las curvas Lo que influye sobre todo en la cabeza Si se considera el peso de esta con el casco, Sergio Pérez debe soportar en una curva de 5G Una fuerza de 30 kilogramos, por lo que requiere un entrenamiento intensivo del cuello Si el cerebro pesa en promedio 3 kilogramos durante un accidente donde se vean envueltas aceleraciones laterales Que lleguen hasta 50G Checo puede experimentar un empuje de hasta 150 kilogramos La misma fuerza que sufre un astronauta de la NASA durante un experimento de propulsión La invención del dispositivo HANS colocado detrás del casco Ha minimizado mucho el problema Disminuyendo el peso excesivo creado por la fuerza G hasta más de la mitad En los lugares de mayor calor y humedad, como el circuito internacional de Cepan en Malasia Checo Pérez aumenta su temperatura corporal hasta 40 grados Por lo que pierde de 2 a 4 litros de agua a través del sudor El nivel de agua en el cuerpo es de vital importancia Ya que si una persona pierde el 4% de su peso corporal en agua Pierde hasta el 40% de su capacidad física y psicológica Para evitar golpes de calor fulminantes o calambres Los pilotos llegan a beber hasta 8 litros de agua días antes de cada carrera Todas las cabinas de los monoplazas Fórmula 1 Cuentan con una botella llena de agua con sales minerales Esta botella está instalada detrás de los pilotos con un popote especial Que se conecta al casco de cada conductor Para hidratarse constantemente sin distraerse Estoy muy contenta al asesor Ese lo saludo Totalmente sin distraerse Que se conecta al asesor Que se conecta al asesor Y muchas veces los seres humanos Que se conecta al asesor Que se conecta al asesor Roda de la poridad Con uno como un seis En cuanto a punto Ad crowds